Hola, bienvenidos a Hablemos de Familia. Los saludamos desde el Pastoral Familiar de la Arquidócesis de Manizales. Estamos con el apoyo de la Delegación de Medios de Comunicación de la Arquidócesis de Manizales. Bueno, estoy con la compañía de mi esposa, Paola. Un saludo para todos, Dios los bendiga y muchas gracias por permitirnos estar en este momento en sus hogares. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es muy fuerte y también un tema muy importante y decisivo para la relación de esposos, de novios, incluso pues para la familia. Vamos a hablar acerca del perdón en la pareja, pero también se aplica obviamente para el perdón en la familia. Pero vamos a empezar haciendo una oración. Entonces los queremos invitar para que ahí en el lugar en el que se encuentren, se pongan cómodos, se dispongan, respiren profundo, suelten lo que tengan en la mano. Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que Él nos haga sensibles más a esa presencia de Él, para que Él haga una obra bien bonita en nuestra vida y en nuestra familia. Entonces, dispónganse. Señor, hoy te damos gracias por este espacio que has abierto. Hoy te invitamos para que vengas a nuestro hogar, para que vengas a nuestra familia, Señor. Espíritu de Dios, ahí en el lugar en el que estás, dile Espíritu Santo, ven en este momento a mi corazón, ven en este momento a mi mente, ven en este momento a mi familia. Espíritu Santo, ven a transformar mi realidad, ven a transformar mi familia, ven a llenarnos de tu amor, ven a disponer nuestro corazón para el perdón, ven a disponer nuestro corazón. Haz tu obra, Señor, que nuestro corazón sea como un campo fértil y dócil a tu acción. Vamos a decirle, Señor, más, más de tu amor, más de tu unción. Más de tu amor, más de tu unción, más de tu espíritu en mí. Más de tu amor, más de tu unción, más de tu espíritu en mí. Dile, más de tu amor, más de tu unción, más de tu espíritu en mí. Más de tu amor, mucho más de tu amor, mucho más de tu unción, más de tu espíritu en mí. Dile, déjame sentir, ven y déjame sentir la fuerza de tu amor, la fuerza de tu amor. Dile, lléname de ti, ven y lléname de ti. Espíritu de Dios, espíritu de Dios, espíritu de Dios, déjame sentir, déjame sentir la fuerza de tu amor. Espíritu de Dios, espíritu de Dios, más de tu amor, más de tu unción, más de tu espíritu en mí. Más de tu amor, más de tu amor, mucho más de tu unción, más de tu espíritu en mí. Abra tus labios suavemente si puedes y quieres hacerlo y dile, gracias Señor por mi vida. Gracias Señor por mi familia. Gracias Señor porque en este momento sé que vas a hacer una obra hermosa. Tú amas la familia. Tú amas Señor, tu creación. La pareja, los esposos, a los hijos. Gracias Señor. Dile, ven a habitar en mi casa. Dile, ven a habitar en mi hogar. Bienvenido, dile, bienvenido Señor, bienvenido Jesús a mi hogar. Gracias Señor. En compañía de la Virgen María te damos a ti la alabanza, la gloria y la adoración por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, iniciando con nuestro tema de hoy que es el perdón, vamos a hablar primero del sentimiento opuesto, que es el resentimiento. El resentimiento es la respuesta natural ante la ofensa de otra persona. De pronto es uno de los sentimientos más comunes de todos los seres humanos. A la larga se empieza a convertir en un veneno que nos intoxica interiormente. Tú tienes una frase. Hay una frase, sí, que se la escuchaba el Padre Cristian y dice que el veneno, perdón, que el resentimiento es un veneno que yo me tomo para que se muera otro. Nada más claro que esa frase. Y definitivamente ese veneno nos empieza muchas veces a convertir en personas insensibles o en personas incapaces de recibir y dar amor. De ahí la importancia de perdonar. Vamos a ver otras razones por qué debemos perdonar. Un estudio realizado por la Universidad de Duke en Estados Unidos concluyó que una de las principales razones de la infelicidad del ser humano es el resentimiento. Vemos entonces todo lo que puede causar el resentimiento en una persona y más en una familia. Si nosotros estamos hablando de la relación de pareja, pues obviamente tendremos diferencias y esas diferencias de pronto nos llevan a tener conflictos o dificultades que si no sabemos manejar se convierten en una herida y podemos empezar nosotros a acumular faltas de perdón. Mira que es todo lo contrario al plan de Dios, que Dios dice en Juan 10 días que he venido a traer vida y vida en abundancia. Y mira que el resentimiento se lleva la vida, se nos lleva la alegría, se nos lleva el gozo de vivir, el gozo de experimentar este regalo que Dios nos ha dado, esta plenitud. Entonces el llamado que Dios nos hace es precisamente a esto, a perdonar, para empezar a vivir esa vida en abundancia. ¿A quién le gustaría vivir con alegría, con paz en su corazón? Entonces ese es el llamado también grande que Dios nos hace, o sea, nos conviene también perdonar para empezar a vivir esa vida en plenitud. Sí, más adelante vamos a ver que el resentimiento trae muerte. Pero entonces volviendo al tema de pareja, nosotros por cualquier situación podemos tener una diferencia o podemos acumular resentimiento por una palabra o también por cosas más fuertes, digámoslo como una infidelidad o por cualquier diferencia en el área económica, en la manera como estamos criando a nuestros hijos. Inclusive yo también he descubierto que muchas veces necesitamos perdonar a nuestra pareja porque no son la persona que nosotros mismos quisiéramos que fuera. Entonces, bueno, vemos muchas más razones para aprender a perdonar. El resentimiento o esa falta de perdón empieza a generar división en nuestra pareja y eso lo dice la palabra de Dios. Les voy a leer una cita bíblica, Lucas 11, 17, dice Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma se cae. Entonces, como seguramente ninguno de nosotros quiere familias caídas, sino que queremos familias restauradas, necesitamos empezar a perdonar. Mira que hablando de eso, tantos casos en los que las familias están divididas, el uno no se habla con el otro, están distanciados, separados, incluso ni siquiera están en los grupos de WhatsApp, se salen porque, bueno, si está este familiar no está el otro, se dan por el resentimiento. Sí, grandes familias empiezan a dividirse por eso, porque empezamos a guardar sentimientos en el corazón que no deberíamos guardar. Entonces, vamos a decir, bueno, ahora pasemos al otro punto, ¿qué es el perdón? El perdón está definido como olvidar la falta que ha cometido otra persona y no guardarle rencor. Ese punto es importante, no guardar rencor. Es una definición oficial, es una definición de diccionario. No guardar rencor. En otras palabras, el perdón es recordar sin dolor. Entonces, vamos a ver diferentes aspectos del perdón. Vamos a decir que el perdón es una decisión. Como estamos hablando de la pareja, entonces podemos decir que el perdón es una decisión que tomamos libremente. De liberar a mi pareja de los sentimientos que tengo hacia ella y de liberar mi corazón de ese resentimiento también. Es una decisión libre como la decisión que tomamos las parejas que hemos asumido el sacramento del matrimonio, como esa decisión libre que tomamos en ese momento cuando hacemos nuestros votos y decimos, voy a tomar tu mano y vamos a estar juntos en las buenas y en las malas, también en la adversidad. Entonces, el perdón es una decisión. Y también sabemos que hay momentos que perdonar es difícil. Hay heridas que pueden causar un hueco tan grande en el corazón que llegar a un momento de perdón es muy complicado. Pero también por eso entendemos que el perdón es un proceso que se va dando por etapas y que el tiempo nos va ayudando también a tener una actitud perdonadora con nuestra pareja y también el Señor va sanando nuestro corazón. Recordemos que Él nos dice que Él es el que sana las heridas y venda los corazones rotos. El perdón es un proceso también en el que vamos recuperando la confianza ante la ofensa que recibimos. Obviamente habrán unas ofensas más graves que otras, ¿cierto? El perdón, como estaba diciendo, es una actitud. Esa actitud que me permite controlar mis propias emociones. Esto es muy importante y qué bueno que lo tengamos en cuenta porque muchas veces estamos controlados por las emociones que genera el resentimiento y cuáles son esas emociones. La ira, el deseo de venganza, el rencor. Y eso también empieza a minar nuestra relación de pareja y nuestras relaciones familiares. ¿Por qué no nos digamos mentiras? Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos estado movidos a tomar decisiones por estos sentimientos y realmente no son decisiones que nos conduzcan a edificar o que nos conduzcan a tener paz en la casa. No para nada y además, pues, vivir en mentira porque vivimos a veces en hipocresía con otra persona. Bueno, saludamos a un familiar o a una persona que amamos, ¡qué triste! Con la rabia y el resentimiento de nuestro corazón, pero no es un saludo sincero, no es un abrazo sincero. Es más, a veces ni siquiera son regalos sinceros los que se dan. Entonces, vivir de esa manera también es vivir en una mentira. Una mentira para la que nos cuesta incluso a veces como reponernos o sobreponernos. Reponernos, eso trae a nuestro corazón, trae enfermedad. Bueno, y eso que tú estás hablando de cuando tratamos de disimular esos sentimientos que tenemos. Ahora, por ejemplo, cuando estamos hablando de las familias, cuando hacemos comentarios que hieren a la otra persona, cuando descalificamos, cuando todo el tiempo estamos reclamando. Entonces, eso realmente no nos va a conducir, no nos conduce por un buen camino. También estábamos hablando que el perdón es sanación. Como decía mi esposo hace un ratico, que el resentimiento trae muerte. Así como el resentimiento trae muerte y trae enfermedad, el perdón trae salud y nuestro cuerpo puede empezar a experimentar esa sanación. No solo nuestro cuerpo, sino también nuestras emociones. Hay también muchos estudios psicológicos y muchos estudios en los que las conclusiones han sido que aquellas personas que guardan o que tienen, digamos, emociones tóxicas, porque el resentimiento es considerado una emoción tóxica, igual que el odio, igual que la ansiedad crónica. Entonces, esas personas que tienen este tipo de emociones y que las guardan en su corazón son personas que tienen doble riesgo de contraer enfermedades como el asma, la artritis, problemas cardíacos, en muchos casos también la artrosis y cáncer. Inclusive también ha estado asociado con el odio. Y problemas digestivos. Sí, problemas digestivos, úlceras, dolores de cabeza. O sea, no estamos diciendo, encajando pues que estas enfermedades siempre dependen de eso, no, pero pueden estar condicionadas. Y por eso decimos también que el resentimiento trae enfermedad, porque nuestro cuerpo empieza a enfermar por esas emociones tóxicas que tenemos. También se dice que las personas que tienen resentimiento, en estos estudios de los que les estamos hablando, dicen que las personas que tienen resentimiento tienen el mismo riesgo que tiene una persona, por ejemplo, que tiene una adicción al cigarrillo o que tiene una adicción al alcohol. Entonces, estamos viendo diferentes, digamos, aspectos acerca del resentimiento y también la importancia de aprender a perdonar. Entonces, ahora tú nos vas a hablar acerca de lo que dice la Biblia del perdón. Sí, obviamente, porque después de todo esto, yo sé que pues muchos quedamos como asustados y con la necesidad de perdonar. El maestro en el perdón es Jesús, es el maestro en el perdón. No solo lo enseñó en sus parábolas, en cada ocasión que tenía de hablar con su pueblo, porque a él le encantaba el deseo de Dios es estar cerca de sus hijos. No solo lo hizo de esa manera enseñándolo, sino que lo practicó. A tal punto lo practicó porque le tocó ver una situación muy dura ya en medio de esos encuentros cotidianos con los fariseos, bueno, con todas esas personas que lo atacaban a él, que no lo comprendían. Pero también desde la cruz, estaba en la cruz, crucificado obviamente por aquellos que lo acusaron, que lo llevaron a la cruz. Y aparte de esto, aquellos verdugos que le enterraron los clavos y que lo torturaron. Y de corazón, de corazón él dijo, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, no es fácil perdonar, pero la posición en la que estuvo Jesús no era una posición. No estaba en un hotel de cinco estrellas cuando dijo perdónalos. También, yo muchas veces he pensado en la Virgen María. En esos momentos que ella vivió, digamos, las que son madres como yo, sabemos todo lo que duele un hijo. Y que no es mentira, que daríamos la vida por nuestros hijos. Y yo he pensado muchas veces, bueno, la Virgen María es nuestra otra gran maestra de tantas cosas, del amor, del silencio y del perdón también. Porque acordémonos que Pedro, que era su amigo, en ese momento cuando estaba siendo juzgado por los sacerdotes, Pedro lo negó tres veces en ese momento. Y la Biblia nos cuenta que Pedro fue después a los brazos de María. Y cómo ella es capaz de abrazarlo después de saber que negó a su hijo en el peor momento de su vida. Sí, la tradición de la iglesia nos habla de ese encuentro de Pedro con María, de ese abrazo. De hecho, es para pensar, pero si Jesús perdonó en la cruz, fue porque también tuvo una gran maestra que fue su madre. Qué tremendo ahorita, hablando de ese tema que toca, si no lo teníamos aquí previsto, pero en casos de familias en las que viven la separación, obviamente los esposos y están los hijos de por medio, y hay padres que les hablan mal a sus hijos de los otros. Perdón, ejemplo, una madre le habla mal a sus hijos del padre, y padres que le hablan mal a sus hijos de la madre. Mira la escuela que nos enseña María. María evidenciamos en el perdón de Jesús. Jesús también es la enseñanza de María. Ella le enseñó a Jesús a perdonar. Qué bueno que como papás también les enseñemos a nuestros hijos a perdonar. Que honremos también a su madre, honremos al padre, guardando el nombre de ellos. Si están en conflicto, los hijos son los que menos deben estar siendo, no sé si usar la palabra envenenados, no sé, intoxicados, por las palabras de sus padres, pero qué bueno poder ser conscientes de eso y no sembrar odio en los hijos. Entonces, bueno, aquí cerramos el paréntesis, y vamos a hablar entonces de unas razones que Jesús nos da para perdonar. Cuando a Jesús le preguntaron, bueno, ¿de qué manera podemos orar? Jesús les dijo, bueno, primero acérquense a Dios como su padre, y les enseñó la oración del Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y hay una parte en aquella oración que dice, y perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Podemos leer esa oración del Padre Nuestro en Mateo 6, Entonces, el versículo 14 y versículo 15 nos dicen, perdónanos como perdonamos. Mire que hay una condición para recibir el perdón. Hay una condición. El Señor dice, los perdono, pero si perdonas. Los perdono. Así como tú perdonas. De la misma manera que nosotros perdonemos, dice Jesús, seremos perdonados por el Señor. Yo sé que todos deseamos algún día estar en el cielo, y disfrutar del paraíso, y disfrutar de todas las alegrías que encontramos allá, pero para ser perdonados, debemos perdonar. Hay una canción por allá bien bonita que dice, que si quieres que el Señor te perdone, pues debes primero perdonar. Entonces hay una condición en el perdón. Para ser perdonados debemos primero perdonar. Mire, hay una parábola que Jesús nos contó, y es la parábola del siervo despiadado. ¿Qué nombre? La parábola del siervo despiadado, que podemos encontrar en Mateo 18, del 23 al 35. Dice que, aquí recordándola brevemente, un rey le perdonó a un empleado, a su empleado, una deuda millonaria, una deuda que no podía pagar. Y aquel hombre salió contento de haber sido perdonado por su rey. Cuando salió a la calle, se encontró con su amigo que le debía, pues, algo también a él. Y como su amigo no tenía como pagarle una deuda mínima, mínima, aquel hombre que salió de ser perdonado por el rey, dice que agarró del cuello a su amigo, y lo mandó a meter a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Y dice que este tema llegó a los oídos de ese rey, y ese rey dijo, bueno, listo, entonces tráigamelo. Y le hizo pagar a ese hombre, a aquel hombre que no perdonó esa deuda. Dijo, como no perdonaste a tu amigo, yo tampoco te perdono. Nosotros guardamos rencor, y es nuestro deber tratar ese tema del perdón delante de Dios. Es nuestro deber pedirle a Dios la gracia de perdonar, la fuerza para perdonar. Es nuestro deber orar para que nuestro corazón sea limpio. Es nuestro deber pedirle a Dios la fuerza para perdonar a aquella persona que nos ha lastimado, porque de esa misma manera también seremos perdonados. Entonces, es una condición para ser perdonados, pues, el perdonar. Segundo, también nos dice el Señor que nos soportemos, que nos perdonemos los unos a los otros. En Colosenses 13, dice San Pablo, soportense los unos a los otros y perdonándose unos a otros si alguien tuviera alguna queja contra otro. También, el perdón nos enseña a, nos desarrolla la paciencia. El perdón también es una escuela de carácter. Cuando nos colocamos también en los zapatos de la otra persona, obviamente hay momentos en los que escuchamos palabras muy injustas o tratos injustos, pero qué bueno pedirle al Señor esa fuerza para perdonarnos. Nos va a dar paciencia, obviamente, nos va a costar un poquito, entonces nos va a trabajar en el carácter, pero de esa manera también podemos empezar a orar por la persona que nos ha ofendido. Qué bueno también pedirle a Dios por esta persona que nos ofendió. Es cierto que todos decimos, bueno, esta persona no se merece el perdón, pero qué tal si empezamos a orar por esa persona. Qué razones o qué acciones en su vida, en el pasado, harán que esta persona se comporte de una manera agresiva o sea grosera o sea altanero. Entonces, qué bueno orar y de esa manera le estamos pidiendo al Señor paciencia para soportarnos los unos a los otros y para vivir como el Señor quiere que vivamos. Entonces, bueno, también nos dice el Señor que debemos perdonar siempre, siempre, para que nuestro corazón sea limpio y sea libre. Debemos practicar, debemos hacer el ejercicio de perdón siempre. Los discípulos los vemos hoy como santos y oramos y pedimos su intercesión, pero fueron personas, ellos tuvieron sus dificultades y en la comunidad de los discípulos ellos tuvieron muchas dificultades, tanto es así que en una ocasión Pedro se le acerca a Jesús y yo creo que tal vez ya como con impaciencia lo podemos leer en Mateo 18 del 21 al 22 y le dice Pedro, Maestro Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Jesús le dijo 70 veces 7. Yo creo que Pedro se fue, ella dijo, bueno, ya llevo una, ya llevo dos, ya llevo tres, cuando entendió 70 veces 7. Lo que nos quiere decir Jesús en esa palabra es perdonar siempre, siempre. ¿Por qué? porque Dios también los perdona siempre, siempre. Lo que Jesús nos enseña es algo que Él mismo practica, Él los perdona siempre y Él quiere que también podamos subir en estatura. Perdonar no es alcahuetear o no es bobada, se podría decir esa palabra, no, perdonar es obviamente dejar nuestro corazón libre y dejar todo en manos de Dios, dejar la justicia en manos de Dios, es bajarnos del trono de jueces y dejar a Jesús, Dios es el juez de la tierra, Dios es el juez del universo, es dejar a Dios ser Dios. Yo me encargo de perdonar a mi hermano o a mi esposa que me ofendió, yo le digo Señor dame la fuerza para perdonar, pero dejamos el juicio en manos de Dios, Dios se encargará obviamente del trato con la persona que nos ofendió, pero nuestro corazón debe estar siempre libre, mira lo que dice Jesús, nos dice Mateo 6.37 no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, entonces que bueno de verdad decirle Señor mira, sé tú en este momento el juez en medio del conflicto, sé tú el que ocupe esta condición de juez, mi deber es Señor, dame esa fuerza, esa gracia para perdonar, no es fácil, por eso Dios es Dios y por eso nos dejó el Espíritu Santo, nuestro ayudador para perdonar, entonces vamos a pedirle a Dios siempre la gracia para perdonar, si no la tienes en este momento y es imposible y Señor, esta ofensa no la puedo perdonar tan fácilmente, obviamente es nuestro deber orar Señor, entonces dame la gracia, dame la fuerza. también la Biblia nos enseña que esa falta de perdón en medio de la pareja estorba las oraciones, es decir, ese resentimiento digamos, como que le pusiera un bloqueo para que nuestras oraciones no puedan subir al cielo y quién de nosotros no quiere que el Señor escuche nuestras oraciones y quisiera hacer como hincapié en algo que dice mi esposo y es que el perdón no es fácil, nosotros también hemos tenido procesos de perdón y no es fácil, pero es el camino, es el camino que el Señor nos propone y es el camino que nos va a llevar a tener vida en abundancia. Perfecto, entonces vamos a mirar unos tips, unas claves para ejercer el perdón, para perdonar. Bueno, entonces yo quisiera empezar diciendo que normalmente cuando tenemos una ofensa en pareja necesitamos perdonar, pues tenemos digamos como que dos tentaciones, una es que con nuestras actitudes empezamos como a castigar a nuestra pareja y la otra tentación que podemos tener es que nosotros perdonamos pero sentimos que esa persona quedó en deuda con nosotros, entonces con nuestras actitudes le empezamos como a cobrar el favor, el favorcito que yo le hice por perdonarlo o también a sacarle en cara y a machacarle todo el tiempo digamos como esa falta que tuvo, ¿cierto? Entonces, ahí es importante recordar brevemente lo que nos decía Andrés acerca de que el Señor es el juez, o sea, nosotros lo que debemos hacer, lo que Dios nos pide es perdonar que sabemos que es difícil pero si Él lo pide no es imposible y dejarlo a Él ser fuerza en esa situación. No, pues que igual todos somos humanos y el día de mañana tal vez la vida de vuelta si sea la pareja en la que en ese momento caiga, entonces es importante siempre recordar eso. Entonces, en este tema del perdón es importante eso que tú decías de reconocer nuestra pequeñez delante del Señor y nuestra pequeñez humana y entender que en algún momento nosotros también podemos tener un momento de debilidad y también seremos digamos que necesitaremos ese perdón de nuestra pareja o de otra persona, ¿cierto? También entender que esa persona que falló digamos en este caso nuestra pareja se ha fallado pues nuestra pareja no es solamente ese defecto o ese error nuestra pareja también tiene cosas buenas y es importante que por una cosa mala no se opaque todo lo bueno que puede ser Exacto, a veces vemos el punto negro en la pared que duro es esto, ¿cierto? Vemos el punto negro en la pared blanca y no vemos todo lo bueno que tiene que bueno de verdad que abriendo acá un paréntesis aprendamos a ver lo bueno en el otro nosotros tenemos no sé si es como latinos ese ojo que juzga que solo ve los defectos yo recuerdo cuando estaba comenzando con mis clases de piano yo tenía una tía que yo tocaba una canción y me decía ahí se equivocó y no oía toda la canción que la llevaba bien tocadita sino veía el error una canción me podía equivocar dos veces y solo veía los errores de verdad que triste entonces que bueno de verdad que le pidamos a Dios también ese ojo para que podamos ver lo bueno en nuestra pareja seguro que va a llegar a tal punto que nuestro corazón se va a volver a enamorar y la vamos a perdonar sí bueno otra de las sugerencias digamos para empezar a tener esta actitud de perdón es dejar a un lado el orgullo y la terquedad el orgullo está definido como ese exceso de estimación propia o de llevarnos muchas veces a creer que solamente nosotros tenemos la razón y a pensar que somos mejores que la otra persona entonces el orgullo básicamente también empieza a generar división y digamos como a obstaculizarnos tener llegar como a ese punto del perdón pues porque para para perdonar y para pedir perdón también es necesaria la humildad y la humildad ha sido entendida como la persona débil pero nada más más falso que eso la humildad es reconocer mis virtudes pero también mis debilidades y reconocer en mi pareja también sus virtudes y sus debilidades eso nos va a llevar siempre a un punto de encuentro la biblia en proverbios 13 10 nos enseña el orgullo solo provoca peleas la sabiduría está con los humildes entonces es muy clara también la palabra de Dios cuando nos habla acerca de que el orgullo no genera paz sino que genera peleas entonces que necesitamos para perdonar asumir una actitud humilde de saber que yo también me equivoco y la biblia nos da también otro consejo que es muy saludable para nuestras relaciones está en Efesios 4 26 y dice si se enojan no pequen que el enojo no les dure todo el día no le den oportunidad al diablo yo quisiera detenerme un poquito en esta cita bíblica primero dice si se enojan o sea que da por sentado que nos vamos a enojar todas las personas que hemos tenido una relación de pareja sabemos que existirán los conflictos y que nos vamos a enojar o sea que el reto no es que no hayan conflictos ni que no nos enojemos el reto es saber cómo enfrentarlos entonces dice si se enojan no pequen entonces ¿qué es no pequen? ¿a qué se refiere? se refiere que yo no tengo derecho a destruir a mi pareja no tengo derecho a herir a mi pareja además que recordemos también un principio bíblico y es que la biblia nos dice que dos se convierten en uno por el sacramento del matrimonio entonces cuando yo estoy destruyendo a mi pareja pues me estoy destruyendo a mí misma porque somos uno espiritualmente eso es lo que ocurre es mal negocio realmente lo siguiente de esta cita bíblica dice que el enojo no les dure todo el día entonces hay un gran tesoro acá porque la idea es que logremos terminar el día en paz en ocasiones será difícil pero por lo menos con el corazón abierto a querer hablar a querer comunicarnos y a querer dar un paso hacia adelante porque dice no le den oportunidad al diablo ¿por qué? porque a medida que nosotros estemos guardando resentimiento en nuestro corazón empezamos como una guerra fría con nuestra pareja cada vez se convierte en algo más grande cada vez entre más tiempo pase será más difícil reconocer un error y una cosa llevará a la otra entonces eso empieza como a tener un efecto de bola de nieve hay un paréntesis en lo que estás diciendo cuando dices recordando lo que dice la palabra de Dios que no se ponga el sol sobre tu enojo o sea que no dejemos pasar la noche y que nos acostemos enojados hay unos estudios bien especiales estudios también científicos que demuestran que lo último que pensamos en la noche con lo último que nos acostemos el último sentimiento si nos acostamos con resentimiento al día siguiente es lo primero que vamos a tomar amplificado o sea que el problema de ayer en la noche el día siguiente va a estar amplificado va a tener ese rencor más grande bueno entonces brevemente terminemos toquemos este otro puntico para que terminemos con una oración y es que también es necesario para poder iniciar ese proceso del perdón entender y aceptar que nuestro punto de vista no es el único sino que nuestra pareja también tiene su punto de vista que hay diferencias en la forma en la que pensamos en la forma en la que asumimos las situaciones muchas veces yo puedo sentirme herida por algo que hace mi pareja pero para él no era una ofensa entonces también es empezar a conciliar todos esos puntos y digamos que empezar a a tener la sabiduría para manejarlos en pareja y que una cosa pequeña o que un conflicto pequeño no se convierta en algo muy grande los matrimonios pues nosotros siempre debemos la verdad que asumir esa actitud de conciliar de misericordia y de entender que entre los dos estamos construyendo una relación y que siempre las decisiones y las acciones que nosotros tomemos deben beneficiar primero que todo a la pareja y a la familia ese debería ser nuestro criterio y la verdad el perdón nos trae salud mental salud emocional salud física y salud también en nuestras relaciones muy bien perfecto será que podemos recordar brevemente los tips para que los apunten ahí en su casa y los pongamos en práctica entonces ahorita comenzando pues con un momento de oración entonces esos tips son dejar esa actitud de castigo frente a las ofensas la actitud de creer que el otro queda en deuda dejar a un lado el orgullo dejar a un lado la terquedad asumir una actitud de humildad no dejar que el enojo nos dure todo el día aceptar que mi pareja también tiene una opinión que debo respetar que es válida y que puede ser diferente a la mía tener una actitud misericordiosa y no estar pensando siempre este me faltó no estar pensando siempre como en la venganza sino dejar a Dios ser juez que ya lo habíamos hablado entender que el primer beneficiado la 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 relación el criterio para tomar decisiones debe ser el beneficio de la pareja y el beneficio de la familia recordemos que ya no somos dos sino que somos uno y que debemos dejar también un gran ejemplo a nuestros hijos entonces los queremos invitar a que tengamos un momentico oración a que le entreguemos al señor de pronto esas situaciones que han sido difíciles esas situaciones que hemos cargado en el corazón por mucho tiempo por poquito tiempo pero que empiezan a generar incomodidad y que se convierten digamos como que en un tapón para poder experimentar la felicidad que el señor tiene para nosotros te invitamos para que en este momento bueno recuerdes esas cosillas que tienes ahí guardadas cositas o cosotas que tengas ahí guardadas en el corazón Dios es fiel Dios es fiel y el va a cumplir su palabra bueno entonces cierra tus ojos y vamos a descansar juntos en el señor en este momento dile señor aquí estoy como soy tú conoces la realidad de mi alma la realidad de mi corazón señor tú conoces señor todas las situaciones que he vivido en el pasado todas las situaciones que me han dolido todas las palabras que han pronunciado que han traído dolor que me han lastimado tú todo lo conoces señor entreguenle al señor esas palabras que en algún momento recibiste alguien las pronunció palabras que te dolieron palabras las que sentiste que te estaban humillando dile señor pasa por mi vida en este momento tú tienes tú tienes el poder de moverte en el tiempo y en el espacio señor tú tienes el poder de regresar al pasado y restaurar sanar mi alma sanar todos los dolores alguien me causó que me causaron señor tú tienes el poder señor para hacer una obra nueva en este momento dile pasa sanando señor pasa sanando mis recuerdos jesús vivió contigo esos momentos jesús estaba cargando contigo esa cruz y jesús en este momento pasa sanando pasa restaurando pasa haciendo las cosas nuevas en tu corazón dile señor gracias porque estás obrando estás llevándote el dolor dile espiritu santo pasa por mi vida pasa por mi vida dile yo te necesito yo te necesito dice saname señor sin yo te necesito Espíritu Santo, pasa por mi vida, yo te necesito, dile tócame Señor, tócame Señor. Dile Espíritu Santo, muévete ahora en mis recuerdos, dile toma cada recuerdo hoy y permíteme verlo con tus ojos. Dios, hay cosas que en el pasado juzgamos, cuando éramos niños juzgamos cosas de niños y como no habíamos madurado, entendimos y guardamos muchas veces sentimientos que en la realidad no fueron los correctos. Juzgamos como niños cosas de adultos, dile Señor hoy te pido que sanes esos recuerdos, que sanes ese pasado Señor. Ese pasado que me ha hecho guardar rencor contra un ser amado, un ser querido, tal vez contra mi papá, contra mi mamá. Y había situaciones en las que yo creía que ellos sobraban en mi contra. Tal vez sentía que ellos me mandaban, me obligaban, si es tu caso. Dile Señor, libera mis pensamientos, libera mis recuerdos en este momento, dame la gracia de perdonar a mis padres, dame la gracia de perdonar a aquellos seres queridos. Que en algún momento sentía yo que en algún momento sentía yo que en algún momento sentía yo que me estaban oprimiendo, castigando, exasperando, que me estaban cansando. Dile Espíritu Santo, dame la gracia de amarlos con tu amor. Dile Señor en este momento por tus padres, por aquellas personas de autoridad que estuvieron contigo cuando eras pequeño, tus abuelos, las abuelas. Muchos crecieron con sus tíos, con sus padrinos, sus madrinas, con sus hermanos. Imagínate, a veces fuimos criados por hermanos que en ese momento no estaban capacitados para ser nuestros padres. Dile Espíritu Santo, dame la gracia de perdonarlos. Dame la gracia de amarlos con tu amor. Dame esa fuerza. Hoy de ser libre. Dame esa fuerza hoy de que mi corazón esté sano de ese pasado, Señor. Dile, te entrego a esas personas. Pronuncia esas palabras, dile, los perdono. O te perdono. Eres libre. Dile, te perdono en el nombre de Jesús. Si puedes hacerlo mentalmente o suavemente, pronuncia el nombre de aquella persona y dile, te perdono. Con la gracia de Dios te dejo libre. Dile Espíritu Santo, pasa por mi vida, restaurando, liberando mi corazón. Vamos, y dice el baile. Dile Espíritu Santo, pasa por mi vida, yo te necesito. Dile, libérame Señor, libérame Señor. Libérame Señor, Espíritu Santo, pasa por mi vida. Yo te necesito. Dile, sáname Señor. Sáname Señor. Vamos también a orar en este momento por aquellas acciones que ocasionamos. Aquellos errores que cometimos, de los cuales nos sentimos aún culpables, aunque hayan quedado en el pasado. Y nos culpamos y aquellas acciones que cometimos en el pasado ya quedaron atrás. Pero pidámosle al Señor que libere en este momento nuestro corazón, que se lleve todo remordimiento. Porque remordimiento es volver a vivir y vivir ese pasado. Que a pesar de que reconocemos que fallamos, también nuestro corazón debe ser libre. Dile, Señor, hoy una vez más yo te pido que pases por mi vida, que me des esa fuerza para resarcir aquel daño. Si están tus posibilidades, tus posibilidades volver a resarcir aquel daño pasado. Díselo, Señor, dame esa gracia de resarcir los daños que en el pasado causé. Pero también dame la gracia de tener un corazón libre. Un corazón en este momento libre, en el que yo mismo me perdone. Dile, Señor, dame la gracia de perdonarme a mí mismo. Dame la gracia hoy de ser libre de aquellas cosas que hice yo mismo, Señor. Dame la gracia, yo sé, Señor, que la cruz, que esa muerte de Jesús en la cruz fue para perdonar los pecados. Y ahí también son perdonados y fueron perdonados mis pecados. Gracias, Señor, porque Tú estás haciendo esa obra en mi vida de traer libertad a mi corazón, a mi pasado. Eso no nos exime de la confesión, de ir a buscar al sacerdote y confesarnos. Es importante, si tienes la posibilidad de hacerlo, de ir a buscar a aquel sacerdote y tu corazón va a recibir esa paz por el sacramento de la confesión. Pero por ahora, digámosle, Señor, pasa liberando mi corazón. Yo me perdono. Pronuncia esas palabras, dile, yo me perdono de todo resentimiento, de toda culpa contra mí mismo. Dile, Señor, gracias, porque hoy estás sanando mi corazón, estás sanando mi autoimagen, Señor. Dile, hoy yo recibo tu imagen, Jesús. Imprime tu imagen en mí. Dile, hoy me acepto como soy, hoy me acepto con mis fallas, con mi pasado, pero me perdono en el nombre de Jesús. Vamos a cantarlo una vez más, dile. Espíritu Santo, pasa por mi vida. Espíritu Santo, pasa por mi vida. Espíritu Santo, pasa por mi vida. Yo te necesito. Libérame, Señor. Libérame, Señor. Por último, vamos a orar por nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra compañera, nuestra pareja. Dile, Señor, hoy me abro a la experiencia del perdón Dile, limpia mi corazón Sana mi corazón Dame la gracia de ver a mi esposo, a mi esposa Con tus ojos, Señor Dame la gracia, la fuerza para perdonarlo Dame la gracia para abrazarlo Así como aquel padre abrazó al hijo pródigo Dile, dame la gracia de tener un corazón misericordioso, Señor Hoy oro por mi esposo, por mi esposa Que me falló Entréguenle, Señor La situación que hayas vivido con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa Y ora por él Ora por él Y mentalmente, suavemente pronuncia el nombre de él Dile, Señor, aquí estoy Dispuesto a no juzgar Eres tú quien se sienta en el trono de juez, Señor Yo estoy haciendo mi deber de perdonarlo De tener un corazón limpio De abrazarlo y recordarlo con amor, Señor Dile por todos los momentos pasados, Señor Dile, mi corazón se libera en este momento Por tu fuerza, por tu gracia, Señor Mi corazón se libera de todo rencor en el pasado Hoy soy libre, dile Hoy soy libre, Señor De todo rencor en el pasado De toda acción que mi esposo, mi esposa haya causado en contra mía Hoy soy libre, dile, mi corazón se sana Señor, lo pongo en tus manos Pongo a este hijo tuyo A esta hija tuya en tus manos Dile, mi corazón, Señor Es nuevo en este momento Gracias, Señor Porque estás haciendo las cosas nuevas Coloca las manos en tu pecho Dile, gracias, Señor Porque esta es la hora En la que estás dándome un nuevo corazón Un corazón que ama Un corazón que perdona Un corazón libre, Señor Y en el nombre de Jesús Dile, toda enfermedad Que se haya derivado de este resentimiento De todos los resentimientos De los que hemos hablado hoy Toda enfermedad hoy Sale de mi vida en el nombre de Jesús Dile, hoy soy sano de toda enfermedad Hoy le hablamos, Señor A la artritis, a la artrosis A los problemas digestivos, renales A los problemas de ansiedad, Señor A los problemas cervicales Hoy somos libres Dile, hoy soy libre en el nombre de Jesús Porque tú estás liberando mi vida Y te estás llevando todo rencor de mi alma De mi corazón, Señor Dile, gracias, porque estás orando en mí, Señor Dile, gracias, Señor Porque estás pasando por mi vida Dale, gracias a Él Levanta una alabanza Y dile, gracias, Señor Porque esta es la noche En la que me levantas Esta es la noche En la que liberas Esta es la hora En la que liberas mi corazón De todo rencor De todo dolor, Señor Dile, gracias Porque hoy Pones una nueva mirada En mi corazón Hoy me permites ver Con tus ojos A aquellas personas Que me lastimaron Dile, gracias, Señor Porque estás sanando mi vida Porque estás bendiciendo mi vida Y vamos a decirle una vez más Espíritu Santo Pasa por mi vida Cántaselo a Él Dile, gracias, Señor Dile, gracias, Señor Espíritu Santo Dile, gracias, Señor Dile, gracias, Señor Pasa por mi vida Yo te necesito Espíritu Santo Libérame, Señor Libérame, Señor Espíritu Santo Ven y pasa por mi vida Yo te necesito Yo te necesito Dile, restáurame, Señor Restáurame, Señor Dale, gracias, Señor Dale, gracias a Él, Señor Dale, gracias Dale, gracias Abre tus labios Y que sea una acción de gracias La que levantas en este momento Gracias, Señor Por este momento En nuestras vidas Gracias, Señor Por los recuerdos Que has traído a mi mente Gracias, Señor Por todo lo que te has llevado Continúa haciendo tu obra En mi vida En mi corazón En mi familia En mi pareja Durante esta semana Durante estos días, Señor Y dame la gracia de perdonar Continúa, Señor Continúa Fluyendo Con tu Santo Espíritu A través de mí A través de mi familia, Señor Gracias, gracias Te pedimos, Santísima Virgen María Que curas con tu manto Nuestras familias Nuestros hogares Nuestros matrimonios Nuestra pareja Te pedimos, María Santísima Que seas tú El refugio El refugio de todos nosotros Y que protejas esta obra Que ha realizado tu Hijo En medio de nosotros Que seas tú Nuestra protectora Nos consagramos a ti Nuestro corazón Llévanos en tus manos Guárdanos en ti María Santísima Y llévanos de tu mano A los pies de tu Hijo Jesús Los invito para que terminemos juntos Rezándole a nuestra Madre Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén